Hubo un interesante momento en la mañanera porque Obrador habló de Aeroméxico. ¿Se acuerdan del video del piloto dichoso de Aeroméxico? Este video en donde un piloto, pues de cierta manera reclamó a Obrador de por qué estaba, estaba, este, no ese no es, no tampoco, estaba, había, había creado o había, ¿no está? A ver, pon el 27, ok, es que está buscando aquí el, el, no, no, ese no es, ¿dónde está? No, búscatelo, eso, este, un, es que estamos buscando el video, no, es un audio, miren, dice audio piloto, ese, no, el otro, el tercero, ese mero. Entonces vamos a escuchar, ¿no? En, cuando fue, cuando estuvo Obrador en, en, en un avión, eso escuchó, esto dijo el piloto, ¿se acuerdan? Una bienvenida especial a nuestro señor presidente, que nos acompañe al día de hoy. Esperamos que se sienta a gusto, que disfrute del vuelo. Ojalá lo podamos ofrecer desde el aeropuerto de Texcoco, si no, si no es posible, pues ni modo, ¿verdad? O sea, el presidente estaba en el avión y dijo al piloto, bueno, nos gustaría que fuera Texcoco, o sea, no, si, si no es posible, pues ni modo. Y el piloto sabe, porque ellos saben, de que Texcoco está completamente cancelado, completamente, o sea, ya no hay ninguna posibilidad de que Texcoco regrese, ya no hay, no hay. Y entonces, bueno, después vimos a la ciudadamera, ¡ah! Todo fue un montaje. Bueno, vaya, el propio piloto, también, a ver, ponme el 40, cuando estaba saliendo López Obrador, el propio piloto salió de la cabina y le refrendó lo mismo, que quería que fuera Texcoco. Vamos a ver. ¿No? Y, de repente, después, le entrevistaron al piloto, o sea, la verdad es que todo fue un gran montaje. Ponme el 32. Bueno, entonces, fue un momento medio extraño, ¿no? Porque, pues que un piloto, bueno, sí, cuando está el presidente, entendería, bueno, un saludo al presidente, ok. Pero que de repente diga, ¡ah! Me gustaría que fuera Texcoco, pero bueno, si no, no se puede. Y después, hasta lo entrevistan los propios pasajeros. Hay gente que lo felicita y lo aplaude. Eso no pasa en un vuelo. Perdóname, pero eso no pasa. O sea, vaya, ¿quién está grabando en un vuelo, de repente, de manera casual, para que escuche la gente, finalmente, lo que es el piloto? Porque, ¿qué pasa en un vuelo? Bueno, ahí están los anuncios rutinarios, ¿no? El anuncio de la seguridad, el anuncio de la ruta, el anuncio de todo, siempre. Pero, ¿están grabando ahí? O sea, todo era un gran montaje. ¿Un gran montaje de quién? Del dueño de Aeroméxico. ¿Pero qué pasó? Pero, ayer, hicieron otro gran montaje. ¿Por qué no tenía? Este montaje ya tiene como dos, tres semanas, ya. Ya, valió. Ya la gente se olvidaba. Pero, ayer, saca Aeroméxico esta circular. Capitán Bolio Cuevas Rafael Paulo, el dichoso piloto. Estimado Capitán Bolio. Con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interno del Trabajo, este, vigente la fecha, se le requiere rendir un informe detallado de lo ocurrido en el vuelo 533 del 8 de noviembre, en el cual aparentemente hubo un incumplimiento al reglamento interior del trabajo. Y el artículo 14 dice, prohibiciones pilotos, comportarse intencionalmente en forma que perjudique al servicio, a las relaciones o al prestigio de la empresa. O sea, como que Aeroméxico va y repriende, castiga al piloto por decir lo que dijo. Pero es que Obrador nunca se refirió de esto. ¿Pero qué pasó después de todo esto? Ah, la derecha eriza. Ah, López Obrador se quejó con los dueños de Aeroméxico. Estaba enfurecido por el pobre piloto que únicamente se expresó libremente. Pero ya ven, es un autoritario, es un maldito dictador suelo. Ya ven cómo es Obrador, no se aguantan las críticas, menos de la gente común y corriente. Y va y se queja. Y casi, casi lo van a despedir. O sea, todo por decir su opinión. Ayer, no quiero, no tengo ni idea. Pero México después sacó un comunicado diciendo, no, no, la verdad es que no hay problema, todavía sigue volando, no lo vamos a despedir. Pero bueno, lo cierto es que esto, de todos modos, es un ataque del propio Aeroméxico, ¿no? Porque agarra, lo publica de manera inopinada. ¿Cuántas, a ver, cuántos oficios, cuántas veces el piloto no se han portado mal con sus pasajeros? Pues un número de veces, estos oficios seguramente hay varios. Pero se lo publica y lo difunde, con la intención de pegarle a Obrador. Hoy el presidente le respondió a sus críticos y también a Aeroméxico, señalando que él, la vez que no le importó mucho este momento, que tiene derecho el piloto a manifestarse, pero que realmente no se quejó con nadie. Vamos a escuchar. Está dándose a conocer que se llamó a un piloto de Aeroméxico que habló en un vuelo, en el que me trasladé, sobre lo del aeropuerto de Texcoco y expresó de manera muy respetuosa su opinión, por el sonido que se dirigió a mí. No fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación. Bueno, cuando llegamos, él estaba esperándome, me volvió a decir lo mismo y le respondí lo que pienso sobre este tema. Ahora salió de que la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo, algunos, de que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas. No es cierto. Nosotros no hacemos eso. No somos iguales. Aquí lo interesante es que el dueño de Aeroméxico está sumamente enojado con la 4T. Hablando de Aeroméxico, están muy enojados porque va a entrar ya en operación un vuelo de Emirates, esta aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, una aerolínea de mucho lujo, que va a llegar a México, va a aterrizar en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México y va a cubrir un vuelo, una ruta directa entre la Ciudad de México y Barcelona. Esta ruta Aeroméxico la tenía monopolizada. Y entonces ahora no quiere que llegue porque finalmente, a pesar de que es una aerolínea de lujo, Emirates trae tarifas más baratas que Aeroméxico, entre México y Barcelona. Entonces hizo todo lo posible Aeroméxico para evitar que Emirates entrara. No pudo y ya va a aterrizar en los próximos días, según yo va a ser ahorita en finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces están muy enojados. Y por otro lado también está muy enojado Eduardo Tricio, que es el dueño de Aeroméxico, porque también es el dueño del Grupo Lala con Obrador. ¿Por qué? Porque el Grupo Lala robaba la leche. El propio Obrador, ya eso es una nota de marzo, denunciaba que había huachicoleo en la leche, que a través de Liconsa, Liconsa es un órgano de gobierno donde se distribuye leche a precio muy barato, se robaba, por así decirlo, la leche Grupo Lala de Liconsa y la vendía como propia. O sea, la leche de Grupo Lala de todas las, de todas, era de Liconsa, se la estaba robando. O sea, como el huachicoleo de gasolina, donde las gasolineras compraban gasolina robada y la vendían al consumidor. Eso ya exactamente es lo mismo. Grupo Lala se compraba leche robada y la vendía a precio de mercado. Obrador le corta el negocio, denuncia esto, va y incluso empiezan a investigar al propio Eduardo Tricio. Perdón. Y entonces estalla. Y empezamos a ver estos montajes que tienen claro como objetivo dañar la imagen presidencial. Bueno, así están las cosas y por eso finalmente salió el tema de Earo México. Bueno, antes de seguir, les recuerdo que si no lo han hecho, pueden hacerlo. Únanse a la Chotopocero Network, ¿no? A través de, como me dicen, miembros y apoyar de manera mensual con lo que se pueda a este proyecto para que empecemos a crecer más y más y más. Porque obviamente todavía estamos apenas arrancando. Llevamos, bueno, suscriptores, pero queremos ser todo un canal mucho más grande con reporteros, con responsables, etcétera, etcétera. Y su apoyo, claro, será muy, pero muy necesario y bienvenido. Vámonos con el tema...